Hola, ¿qué tal? Soy Cositas y estoy lista para destrozar este diario. Este diario de Katie Smith, a todo color, que nos da una oportunidad de usar la imaginación. Y vamos a ver, porque no hay reglas, podemos empezar por donde queramos a destrozarlo. Y esta, esta es la página que voy a destrozar el día de hoy. Y dice, apachurra algo colorido en esta página. ¿Qué será? ¿Apachurro algo colorido? A ver, déjenme ver. Oigan, esto se puede apachurrar. Sí, o sea que el material que vamos a necesitar es este. Y recuerden que la posibilidad que nos da este libro es crear nuestros propios modelos. Este va a ser el mío, mi diseño de destrozar el libro. Y voy a necesitar esto, pinturas y mucha imaginación. Manos a la obra. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo que voy a hacer es recortar en forma de ondita este hula espuma. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Estoy lista? Bueno, pues ahora vamos a poner pintura. Tengo que confesarles que a mí me está costando un poquito de trabajo, porque en una de sus opciones nos dice que podemos destruir la página y podemos arrancar hojas y podemos usar diferentes materiales y hacer cosas muy extrañas. Así es que, pues vamos a destrozar este diario. Gracias, querida Smith. ¡Tcharán! Empezamos, volteamos y yo voy a empezar así, con mucho cuidado. Y vamos a poner esta esponja aquí. Creo que ya está seco. Pues ahora, lo que falta es darle un toque a este dibujo que hice destrozando esta página. Recuerda que... ¡Ay, quedó linda! ¡Tcharán! Recuerda que tú puedes destrozar tus páginas. Destroza este diario y compártelo con nosotros al hashtag o al címulo de numerito Destrozar es crear. Queremos ver cómo estás destrozando este diario. ¡Quedó lindo, ¿verdad? ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!